El diputado Fidel Mogollón ha estado cumpliendo su promesa de estar cerca de la comunidad al visitar la colonia Los Ramos en el municipio de Playas de Rosarito, donde entregó despensas alimentarias a los vecinos. Durante su recorrido, Mogollón agradeció el respaldo de los residentes y subrayó su compromiso de trabajar junto a la gobernadora Maynel Pilar Ávilo Almeida y la futura alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Rosarito y Ensenada. Además, informó que su módulo de atención ciudadana en el Boulevard Guerrero ya está funcionando y que pronto estarán operativos los módulos en el municipio de Ensenada y el Valle de Guadalupe para seguir atendiendo a las necesidades de la población. Informó para CNR Televisión, Luis González.